Le conocían por su interpretación en la serie de Ocurro Jiménez. Era ese bandolero inalcanzable con patillas que marcó la televisión de los años 70. Una trayectoria incansable. Él era Sancho Gracia, un auténtico galán. Más de 60 películas, 20 obras de teatro y 40 series de televisión. Abarcaba todos los géneros y en todos ellos brillaba solo. ¿Cómo se llama tu caballo, Sancho? Alicantino. Madrileño de nacimiento pero uruguayo de adopción, Sancho Gracia empezó su camino allí, en Montevideo. Lo hizo de la mano de la actriz catalana Margarita Xirgú, donde trabajó en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. En 1963 regresó a España y debutó en Televisión Española, donde participó en series míticas como Los tres mosqueteros, en blanco y negro, y ya en color Los camioneros. Sus últimos trabajos en películas fueron Balada triste de trompeta, de Alex de la Iglesia y Entre lobos. En teatro, su pasión, versos bandoleros y canciones escondidas, un monólogo autográfico en el que Sancho dejaba sin palabras a su público. Decía que a los 60 había dejado de cumplir años, pero 15 años después, él seguía impresionando en pantallas y teatros. Se le pudo ver en varias alfombras rojas, como esta de los premios Goya, que asistió como candidato a la mejor interpretación masculina por 800 balas. También en los premios TP de Oro, y aquí sí, como ganador, fue sin duda por Curro Jiménez. Dile a que no disparen. Ya han pasado 30 años, pero este bandolero seguirá siempre presente en nuestro recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!